¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Lomas del Coapinole, esto es sobre el cruce de la calle J. Villaseñor y Ramón Corona, en donde, pues bueno, tal como tiene usted a la vista, se ha generado este accidente entre esta camioneta, esta camioneta con placas del estado de Nayarit, y esta motocicleta que se encuentra aquí tirada en este lugar. De acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales, es en este cruce, en donde llegan los dos vehículos y ni uno de ellos hace alto total, generándose el choque, que deja a dos personas lesionadas, es una pareja que viajaba a bordo de esta motocicleta, y que está siendo atendida por paramédicos de protección civil y bomberos, ahí en este cruce, aparentemente no presentan lesiones de gravedad, están siendo valorados por paramédicos de protección civil y bomberos, y los oficiales de vialidad que han llegado a este sitio, pues bueno, están también tomando conocimiento de este accidente, tal parece que pertenecen a una empresa de reparto, de repartición, pues de demandaditos, ahí está la mochila, no desconocemos a qué empresa sea, pero también está este otro vehículo que pertenece a la embotelladora Aga, de acuerdo a lo que estamos observando ahí en la razón social, embotelladora Aga, S.A.S.B. de la ciudad de Tepic, Nayarit, y pues bueno, ha de ser que la sucursal de aquí, de Puerto Vallarta, en este lugar, pues bueno, está tirada esta motocicleta en color negro con rojo, con placas del estado de Jalisco, mientras que la camioneta se encuentra ahí atravesada, los paramédicos de protección civil y bomberos que han llegado a bordo de esta ambulancia, la B79 y una unidad de rescate, pues bueno, están atendiendo a las dos personas que se encuentran aquí en este lugar, están valorándolas para ver si es necesario o no su traslado a un hospital, aparentemente, pues bueno, los dos están conscientes, es un hombre y una mujer, están conscientes, sin embargo, pues bueno, serán los paramédicos finalmente los que determinen al final si es necesario o no su traslado a un hospital. A esto se debe, pues, que se esté, pues, obstaculizada parte de lo que viene siendo la calle J. Villaseñor, a consecuencia de este accidente que se ha generado aquí en el cruce con Ramón Corona, aquí en la colonia Lomas del Coapinole, literalmente a espaldas, a espaldas del Salón César. Hola, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, serán los oficiales de vialidad, quienes inviten a los involucrados a tratar de llegar a un acuerdo aquí en este sitio donde se ha registrado este accidente, para que, pues bueno, para evitar que el accidente sea puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué comentas eso de que para evitar que se ponga a disposición de la gente del Ministerio Público? Pues bueno, los oficiales y la misma Fiscalía, pues da esta facilidad, por así decirlo, para evitar que los vehículos sean detenidos, para evitar que paguen corralón, para evitar que se, evitar pues la burocracia, por así decirlo, ahí en la Fiscalía, en el área de Tránsito, es para evitarse todo este tipo de trámites, por así decirlo. Si aquí en el lugar se pueden llegar a un acuerdo las partes involucradas, pues bueno, se ahorrarían todo ese protocolo, por así decirlo, todo ese protocolo, y es la facilidad que les está dando el agente del Ministerio Público y por ende también los oficiales de vialidad a los que les dan mando y conducción respecto a los accidentes que les toca atender. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de Internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.